Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pro Drive Hunter y como dice aquí el título, la bestia del Dakar llega ahora a las calles bueno, no solamente la esperada variante de producción que lleva el famoso todoterreno de Pro Drive y BRX a las calles se descubre por fin se descubre por fin, no solamente, para que no solamente ni Sebastián Loeb ni Nani Roma puedan conducir esta máquina off-road y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando uno piensa en un automóvil de competición para la ciudad se imagina algo parecido a aquellos legendarios automóviles de homologación para el Mundial de Rally o los prototipos del Grupo C que salieron con contados ejemplares fuera de las pistas como el de las Artes Le Mans pero un buggy el Dakar, bueno, alguien se imagina comprando y manejando una de esas máquinas off-road por el barrio mientras se dirigen a alguna zona alejada del asfalto donde van a poder tener rienda suelta a todo su potencial todoterreno bueno, porque Pro Drive hace mucho tiempo que adelantó que quería hacer aquel sueño realidad ya que crear el moderno VRX Hunter conducido por el español Nani Roma y el galo Sebastián Loeb en el reciente Rally Dakar 2022 dentro del equipo Bahrain Raid Extreme en los recientes dos años también adelantó que están trabajando en una versión de producción para venderla como una versión apta para la ruta del Hunter una variante que ya se tiene aquí luciendo el mismo diseño y agresividad del coche que compite en el Rally Dakar pero con un extra de prestaciones al no ser atado ya a este reglamento esto desde luego es una gran noticia especialmente para los que puedan pagar por él y es que lo habitual en estos casos es que esta bestia de carreras pierda mucho rendimiento pierda mucho de su rendimiento y afecto extremo por el camino para poder homologarse para la ciudad sin embargo este Pro Drive Hunter conserva buena parte de sus cualidades intactas poseyendo dimensiones, suspensión y chasis así como su sección exterior bueno, de hecho, como se dice aquí la evolución más destacable al no tener que cumplir ya con el reglamento de carreras viene de la mano de su motor que ahora posee casi 50% más de potencia el corazón de este coche sigue siendo un tipo V6 Ford Eco Bus biturbo de 3,5 litros que pasa de los 400 CV los que corría en el Rally Dakar a tener como potencia 600 CV y como par máximo 700 Nm así ahora el Hunter puede tener como aceleración de 0 a 100 km por hora a menos de 4 segundos y tiene como velocidad máxima 300 km por hora algo especialmente sorprendente para un coche que está pensado para fuera de la ruta sigue poseyendo sus gigantescos neumáticos todoterrenos de 35 pulgadas con llantas de aleación forjadas aunque para alcanzar aquella velocidad máxima habrá que buscarse un neumático completamente diseñado para la carretera a nivel de suspensión eso sí solo se mantiene una suspensión frontal y posterior con doble horquilla no solo se mantiene una suspensión frontal y posterior con doble horquilla sino que también el recorrido de la misma crece hasta los 400 mm 55 mm más que la versión de carreras la sección interior aparte sigue mostrándose tan espartano como siempre con dos asientos baques con arnés jaula de seguridad y un volante de competición forrado con alcántara y con levas en el volante para su cambio secuencial de 6 marchas que gestiona tanto el motor como el sistema de tracción a cada una de las 4 ruedas acompañados aparte con un diferencial frontal, central y posterior amortiguadores ajustables, frenos con pinzas con 6 pistones, con disco ventilado de carreras y un depósito de combustible para recorrer 480 km sin detenerse bueno, imagina un automóvil de carrera capaz de atravesar las dunas a 160 km por hora y seguir haciéndolo durante 300 millas porque el tanque de combustible es enorme así decía el fundador y director ejecutivo de esta joven automotriz ProDrive Dave Richards o sea, de esta marca ProDrive Dave Richards a su próximo vehículo de calle nada había hecho antes un automóvil como este bueno, eso sí, disfrutar de esta exótica experiencia estará solo al alcance de unas pocas personas porque ProDrive solo producirá 25 ejemplares todos ellos tienen como precio 1,25 millones de libras algo así como 163 millones de pesos chilenos el primero de ellos vendido ya al príncipe Salman Bin Hamad al Califa de Bahrein el jefe por así decirlo de la escudería BRX así que todo está en casa y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao